Regístrate en ma.gov.do slash concursa. Introduciendo tu correo electrónico y crea una contraseña. De inmediato recibirá un correo de confirmación en tu bandeja de entrada. Una vez confirme, pasará al formulario de inicio de sesión de plataforma. Cuando inicies tu sesión, con tu correo y contraseña, completa tu perfil según los datos requeridos en cada campo. No sin antes cargar en formato PDF tu documento de cédula de ambos lados. Los datos requeridos en el formulario son provincia, municipio y dirección domiciliaria, en donde vives al momento de tu aplicación, tu número de teléfono residencial y celular. En la opción de formación, selecciona tu carrera. En tipo de documento, selecciona título según tu formación. Y en cada caso, carga en formato PDF el documento correspondiente a cada uno. Y al concluir, dale clic en Guardar. No olvides cargar también tu Execuatur en caso de ser necesario. De la misma manera, seleccionando en Tipos de documentos. Ahora pasamos a la opción de Otros documentos, donde debes cargar tu hoja de vida y constancia de domicilio. También, describe en unos cuantos párrafos tu experiencia y completa el formulario según lo solicitado en los campos. A partir de aquí, puedes pasar a la opción de Todos los concursos, donde buscarás las plazas disponibles para aplicar. Busca la plaza en la que quieres solicitar y da clic en Aplicar. Confirma y listo. Recibirás un correo electrónico que tu solicitud ha sido recibida y está en proceso. ¡Gracias!